Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, estoy haciendo este corto video porque iré de esta manera porque siento que les puedo agregar muchísimo valor para poderlos hacer entender cómo utilizar unas aplicaciones que son sumamente sencillas, sumamente económicas, con las que literalmente puedes apalancar tu negocio. Puedes apalancar tu negocio. No utilizar las redes sociales hoy es perder mucho dinero. Claro, esto solamente va a ser, digamos, un brief, algo muy general, pero quiero contarte que yo tengo un programa que es El Arte de Comunicar en Redes Sociales donde son más de 45 lecciones donde vamos a fondo con todo el detalle, no solamente de cómo volverte viral, que claramente para todos debe ser importante, sino de qué comunicar y cómo hacerlo, cómo sacar del corazón lo que siempre hemos tenido. Y hay gente que sufre, por ejemplo, de miedo escénico y una cantidad de creencias limitantes que no nos dejan avanzar y en mi programa El Arte de Comunicar en Redes Sociales lo vas a encontrar. Pero bueno, básicamente hay cuatro aplicaciones básicas con las que tú pudieses apalancarte para empezar a generar ingresos con tu negocio, indiferentemente del negocio que sea, indiferentemente del negocio que sea, no utilizar estas plataformas es perder dinero. La primera, evidentemente, bueno, es tener consciente la importancia de utilizar Instagram como una plataforma indispensable. O sea, hoy en día tenemos que ser todos muy conscientes de que tenemos que aprender a utilizar redes sociales, muchachos. Tenemos que aprender a utilizar redes sociales. Yo tengo años trabajando en esto, pero mi resultado no es proporcional a la cantidad de seguidores que tengo. Recuerden algo importante. Seguidores no es igual a clientes. Yo en los últimos meses le he metido bastante intención a mis redes sociales y he podido subir seguidores, pero tuve mucho tiempo incluso que bajaba. Lo cierto es que es muy importante estar activo en redes sociales. No importa cuál sea tu nicho de negocio, no importa. Utilizar las redes sociales es hoy en día fundamental. Ahora bien, básicamente lo que nosotros vamos a vender siempre un producto o servicio. Siempre, nosotros siempre estamos vendiendo un producto o estamos vendiendo un servicio. Un producto o un servicio. Lo que nosotros tenemos que empezar es a generar dinámica para poder tener approach. La gente venga de alguna u otra manera a nosotros y podamos ofrecerle el servicio. Lo primero que te quiero contar es de esta aplicación que se llama ManyChat. ManyChat, mira, ManyChat es de las mejores cosas que me ha pasado, de los mejores descubrimientos que tuve. Esto me lo enseñó todo esto que he aprendido. Lo he aprendido con mi cuñada que es una experta en temas de marketing. Pero estas cuatro apps son una locura y son muy sencillas y mucha gente las utiliza. No les voy a decir nada del otro mundo, pero me sorprende que mucha gente no lo conoce. Lo cierto es que ManyChat es un robot. Trabaja con inteligencia artificial y básicamente este robot lo que hace es responder por mí de manera automatizada lo que yo quiero. Les voy a explicar. En Instagram, por ejemplo, recientemente yo hice este post donde yo colocaba cuatro consejos japoneses para vencer la pereza, ¿no? Y entonces aparecían los cuatro consejos en japonés. Claramente yo sé que esto iba a generar mucho hype y entonces puse en la descripción está el resumen. O sea, bueno, puse ahí que había que mover y tal y dije, si comentas fuego, te envío tu DM el significado en español. Obviamente empezó la gente a responder el fuego. O sea, quiero decirles que fueron una cantidad de respuestas absurdas. E imagínense que yo me tenga que poner a responder cada una. No, yo automaticé y cada vez que alguien escribe, yo automaticé la respuesta. La traducción del japonés al español en tu DM. O, por ejemplo, ahí aparecía esa, vamos a ver qué otra cosa respondía. Esto lo hace un robot. Todo esto, todo esto lo hace un robot. Corra a tu DM que ya te lo envié, por ejemplo. ¿Ves? Ahora, ¿qué pasaba? Lo que sucedía es que inmediatamente, vamos a ver si se lo pongo, inmediatamente, el robot responde. El robot responde. El robot responde. O sea, cuando el robot responde, vamos a ver por aquí, por ejemplo, la hace, miren, el robot responde en automático y pone aquí, gracias. Y aquí en automático pone, aquí los cuatro consejos traducidos al español. En resumidas cuentas, chicos, lo que hace ManyChat, lo que hace ManyChat es que yo puedo responder al direct de la gente de una manera muy automatizada. De una manera muy automatizada. Esto es una aplicación que cualquier persona, indiferentemente de que tenga un producto o servicio, debería tener. Aprender a utilizarlo es súper intuitivo. O sea, tú vas a crear una automatización y es lo más sencillo del mundo. Aquí estoy en la app de ManyChat. Le doy a comenzar desde cero. Miren que me aparece aquí. Y básicamente yo aquí lo que voy a colocar es, hola, gracias por responder a mi post. Entonces pongo aquí tienes el link de registro o el link del video. Suponte que entonces luego le doy aquí, añadir el botón, abrir el sitio web y pongo aquí le pongo darle clic aquí. Y aquí pongo, no sé, santosleber.com. Y le doy listo. Y ya ahí está listo. O sea, literal, cuando la gente le dé clic, lo va a llevar a mi website. ¿Qué va a pasar? Aquí le digo, nuevo disparador. Entonces, cuando la persona comente una publicación o reel. Y entonces, no sé, cualquier cosa. Aquí y entonces yo le pongo esto y le pongo la respuesta. Entonces, nada, yo puedo poner que cualquier comentario les envíe eso. Y cualquier comentario les envía eso. O una palabra específica. Y entonces pongo un corazón. Ese sea. Entonces le doy continuar. Y aquí le doy. Te envié algo a tu DM. Aquí está. Listo. Corre a tu DM. Enviado un link a tu DM. Te envié algo. Y ahora, vean, le doy guardar. Y ya esta automatización, esta le doy aquí arriba. Publicar. Y ya la automatización está lista. Si alguien me comenta en ese post un corazón, les va a enviar esto. Así que la segunda es Calendly. Perdón. ManyChat. La tercera sería Calendly. Calendly es una aplicación que lo que nos permite es crear, digamos, el que trabaja con asesorías. Por ejemplo, esto va a ser espectacular para una persona que trabaja con el tema de asesorías. Demasiado. Porque una persona que trabaja con el tema de asesorías lo que va a colocar es su calendario. Y entonces, en el ManyChat, tú puedes colocar un post. Y en el ManyChat, aquí puedes colocar, gracias, si quisieras tener una asesoría privada conmigo, dale a este link. Y entonces, al link, aquí sería el link de Calendly. O aquí. Es Santos Lever. Pero, o por ejemplo, si quieres colocar, por ejemplo, pones algo de tu negocio, ¿no? Y a ti te gustaría que la persona conversara contigo. Entonces, tú pondrías, si quieres conversar detalles de mi negocio, negocio, agenda, una cita aquí. Y entonces, cuando le doy aquí clic, voy a poner mi link de Calendly. ¿Ves? Y la persona, cuando le dé clic, va a desplegársele una especie de calendario, tu calendario. Y con ese calendario, la persona va a poder agendar y a ti, solito al teléfono, te va a decir una notificación de que alguien agendó una cita contigo. Y punto número tres, Callavi. Callavi, este sí tiene un costo mensual. Aquí hay una promoción muy buena que he visto que por los primeros tres meses te sale como en 90 dólares al mes. Entonces, digamos que Calendly es súper barato, como 15 dólares 16 y ManyChat también. Ambos son súper baratos para lo que puedes llegar a monetizar. Pero ya aquí, digamos, aquí es que yo hago todos mis websites. Aquí yo tengo todas mis campañas de email. Escuchen, cuando ustedes quieran empezar a profesionalizar su negocio, Callavi es una fiesta. Aquí yo tengo mis cursos alojados. Mis cursos están aquí. Aquí es que yo alojo mis websites. Aquí es que yo les envío email a mis clientes, a mi base de datos. O sea, no les voy a dar un curso de Callavi, pero sí les puedo decir de que vale mucho la pena de que busquen información en Callavi sobre en YouTube para que puedan evaluarlo. Escuchen, esto sí es una locura. Aquí esto es casi que un CRM. Aquí yo puedo, miren, yo le doy aquí, yo le doy marketing y le doy email campaign. Y aquí yo les puedo enviar email a todos los que yo tengo registrado. Aquí está la cantidad. Mire, ellos me hacen registro de todo. Mira, mandé mil cuatro. Aquí hablé del miedo, un correo que mandé. Se mandó mil cuatrocientos ochenta y cuatro correos. Los abrieron el treinta y dos por ciento de las personas. Le dio clic el uno por ciento. Vean todo lo que puedo ver. En fin, en resumidas cuentas, chicos, con estas aplicaciones no hay excusa para no utilizar y monetizar tus redes sociales. Sin embargo, obviamente, imagínate, aquí hablamos unos minutos, pero tengo un programa, un programa bellísimo, un programa bellísimo con cinco horas de contenido, 45 clases. Entonces, el arte de comunicar en redes sociales, vas a ver cómo, cómo puedes, desde quitarte el miedo escénico hasta saber cómo monetizarlo, qué hacer, qué contenido generar en YouTube, qué contenido generar en Instagram, en TikTok, cómo hacerlo, cómo juntarlo. En fin, hablo de Callabi, hablo de Canely, un poco más detallado, pero estoy completamente, completamente convencido, convencido que ese curso te va a dar claridad. Si te sientes como enredado y no sabes por dónde arrancar, el arte de comunicar en redes sociales es buenísimo porque se enfoca mucho en el fondo, en sacar de tu corazón, sacar de ti qué es lo que te mueve, qué es lo que te mueve, para saber entonces qué salir a comunicar en redes sociales. Un abrazo gigante y cuídense muchísimo.